Aquí estamos entonces en el Estadio Metropolitano, donde hace apenas algunos días habíamos disfrutado justamente de ese momento histórico del triunfo de Colombia frente a Brasil por primera vez en la fase de clasificación de una Copa del Mundo. Edilson Arisa, el árbitro central del compromiso para Junior frente al conjunto deportivo Cali, ya de por sí con el resultado negativo de los dos equipos, el Cali que perdió puntos en condición de local, la derrota del conjunto Junior de Barranquilla, pero más aún tras el triunfo del conjunto deportivo Estolima esta tarde noche en Rionegro, era imperativo para los dos equipos ganar el partido. Y con esa decisión fueron al terreno del juego Luis Sandoval con esta ilusión frente a la portería de Jefferson Martínez, el arquero titular del conjunto Junior de Barranquilla, Santiago Mel está con su elección nacional de Uruguay y el chino entonces perdiéndose esa posibilidad. Salida del conjunto Junior de Barranquilla, Didier Moreno con Cariaco González que es un eje fundamental del fútbol de Junior y esta posibilidad para David Caicedo, varias veces se levantó la mirada para advertir el movimiento, pero llegó rápidamente el defensor central, en el caso justamente de Díaz para impedir cualquier tipo de peligro, incluso antes que el arquero Rodríguez. Otra vez Cariaco González, jugador venezolano, volante creativo y muy cerquita la portería de Rodríguez, que ya mostraba su capacidad Junior, su transformación de aquel juego donde no se pudo dar el resultado favorable frente al conjunto de Portesto Lima y por el contrario salió derrotado. Y la primera anotación del partido por intermedio de Didier Moreno, minuto 22, el cobro muy inteligente, se nota que es una jugada preparada, Cariaco González ingresa por la zona central, el jugador Vélez pega defectuosamente a la pelota con tan buena fortuna que encuentra a su compañero en primera línea de volantes para resolver lo que estaba en la formación titular, Manuel Martínez lo reemplazó justamente el hombre que terminó asistiendo Vélez. Y Fuentes, que también aparecía suspendido, pues le dio precisamente profesor Asturóñez la posibilidad ante la convocatoria precisamente de México. Esta situación en una jugada de posesión de la pelota del conjunto deportivo Cali, y ahí está la forma como reacciona el Sino Sandoval sobre Gualmer Pacheco. El árbitro del partido se quedó por supuesto con quien estaba en el cambio de orientación y con el movimiento del paraguayo Gustavo Ramírez y por eso no lo alcanzó a ver, por eso el soporte del VAR justamente para aquí determinar en este momento, ¿no? Hombro contra hombro, no hay nada, pero posteriormente el Sino Sandoval termina golpeando al lateral por zona derecha del Junior de Barranquilla, infracción clara al rostro, nada que hacer y se quedaba entonces muy temprano en el partido, apenas minuto 28, con 10 unidades el conjunto deportivo Cali. Por supuesto se transformó todo en contra de los intereses del planteamiento de Jaime de la Pava, ya con el escenario de estar perdiendo incluso el partido, un hombre menos. Bueno, la situación es muy complicada para el conjunto deportivo Cali y la verdad, a pesar del diálogo por allí con su asistente, el equipo no logró transformar esta posición de la pelota, la profundidad que tuvo el Junior de Barranquilla y se notó evidentemente la superioridad numérica del conjunto barranquillero frente al conjunto azucarero, incluso aquí en esta jugada, donde aparece Cariaco González con la posibilidad para resolver frente a la portería de Rodríguez. La verdad, lo hace bastante bien. Esta ilusión nuevamente de Junior de Barranquilla en el caso de Ibergeicedo, en una de las tantas situaciones que tuvo el conjunto Junior de Barranquilla, particularmente en el segundo tiempo, en el primer tiempo, donde tuvo el grueso de las mejores posibilidades a lo largo del partido. En la etapa complementaria también tuvo, incluso fue mucho más efectivo, porque aquí la asistencia de José Enamorado terminó con el 2 por 0 de Carlos Baca. Para ampliar su leyenda, su número de goles 95, es el segundo goleador histórico del equipo, y bueno, va en carrera precisamente a conseguir los 100 goles, que es el ideal, con tranquilidad se necesitaba que el goleador fuera fino, que el equipo tuviera equilibrio en la mitad de la cancha y que respondiera en la parte posterior, y a todos esos apartados se ajustó el conjunto Junior de Barranquilla. Ya agotado, sin que le llegara la pelota, sin poder transformar todo lo que sabe Teofilo Gutiérrez, se fue ovacionado por el público, estaba buscando el profe Jaime de la Pava, algunas soluciones, precisamente desde el banco de suplentes, llegaron por allí jugadores que podrían hacerlo, en el caso de John Vázquez, uno de ellos, pero el equipo apenas tuvo algunas situaciones especiales. A propósito de John Vázquez, por aquí para Gustavo Ramírez, el paraguayo, y aquí pudo haber resuelto, indudablemente, más allá de la salida rápida, el arquero Jefferson Martínez. Entonces, soportaba así Junior algunos ataques importantes del conjunto deportivo Cali, que no lograba definir, pero el control del partido lo seguía teniendo. Y aquí, Walmer Pacheco, el que saca por la banda, el centro de costado, y la definición de un hombre que también llegó desde el banco de suplentes, Andrés Rodríguez, el Titi Rodríguez, jugador antioqueño, para resolver entonces en el 3x0 del conjunto Junior de Barranquilla, que decíamos, pues, deja atrás, ¿no?, ese lastre de los dos goles de diferencia, en contravía a sus intereses. 3-1 terminó el partido precisamente en Ibagué, y necesitaba mejorar ese ítem, porque puede ser importante, ¿no?, a la hora de las definiciones, jugar bien al fútbol, pero particularmente ganar el partido, ante lo que sucedió con el conjunto Deportes Tolima, y su triunfo en condición de visitante, el cual vamos a revisar en instantes. Triste, melancólico seguramente, reflexivo lo que estaba pasando con el jugador que resultó expulsado, Luis Sandoval, ganó Junior entonces 3x0 frente al Deportivo.